y hardcore gamer hola que tal chicos y chicas gamers youtube aquí les habla su amigo raiboy de hardcore gamer oh yeah baby con un nuevo easter egg o el huevo de pascua de black ops 2 que consiste en matar al molesto conductor del camión en tránsito aunque amigos recuerden que estoy jugando en la pc pero eso es tanto este easter egg funciona en xbox tanto en la pc aunque primero que nada tenemos que hacer los mayor puntuación que podamos en puntos para poder comprar lo que es la caja la caja la caja la pinche caja mamona para que nos salga un objeto que vamos a ocupar para poder aniquilar al maldito conductor de este camión bueno yo voy a cortar el vídeo en lo que junto puntuación y ahorita nos vemos vale y bueno amigos ya que juntemos suficiente dinero tengo 2870 dinero puntos vamos a abordar el autobús para poder ir a la siguiente al siguiente punto del mapa que es la gasolinera y ahí tenemos que tratar de hacer puntos para obvia obviamente de nuevo para poder hacer este tipo de cosas vamos a tener que abordar el camión esperar a que avance de maldito un pasajero realmente es muy molesto y bueno ok vamos aquí en el autobús bueno aquí andamos y bueno amigos aquí como pueden ver lo estoy aniquilando le estoy dando de cuchillazos y me puso los ojos rojos pongo los ojos rojos pero aquí ahorita te voy a aniquilar bueno siempre aquí vayan con cautela siempre traten de comprar el arma que está aquí en el techo del autobús pero si acaso los abordan zombies pues los maten ya casi vamos a llegar a lo que es este la gasolinera recuerden de hacer puntos no estoy gastando nada de munición aquí para poder obtener puntos y por si no no me toca el ítem que vamos a ocupar aquí en la caja mamona pues simplemente seguir comprando comprando hasta que nos toque bueno por fortuna por fortuna me salió lo que es este rápido lo que es este la caja bueno ya llegamos aquí y pum verga se me quemó ok pero no que nada iba a empezar a abrir la puerta pero bueno una vez que estás aquí te empiezan a rodear los zombies así que le voy a cortar de nuevo ok amigos y aquí estamos ya como pueden ver ya casi acabé con todos los zombies nada más me falta uno bueno aquí trato de ponerle la parrilla al autobús miren ese huey como se quema y no se muere que vamos a la caja directamente aquí en la caja vamos a estar comprando cada rato hasta que nos toque la granada bueno aquí me tocó la chicón es muy buena nos tiene que tocar una granada es como esta vean la pantalla como es y me apareció a las al segundo intento esta granada p una tenemos que agarrar y se lanza con con el efe no con la tecla el número 3 para poder lanzarla al autobús chiquen se lo que tenemos que hacer de acuerdo muy bien aquí vuelvo a comprar pero que me sale y bueno amigos aquí yo estoy abordando el autobús porque ya me lo se va y fíjense lo que voy a hacer estoy poniendo en cámara lenta slow motion para que vean lo que voy a hacer al conductor y voy a lanzar la granada pm en cuanto se distraiga o si la granada pm bueno aquí le lancé una granada me equivoqué ah no si le lancé la pm vean vean le lancé la pm y se murió el maldito vamos vamos a ver la repetición le lanzó la granada pm y puf vuela vean cómo se va desmayando poco a poco hacia el volante y se queda ahí muerto vean 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 que me daría favoritos y si quieres suscribirse en lo que lo trata de revivir pero no se muere ya saben se acercan al conductor lo ven le avientan la granada pm y lo matan como pueden ver aquí está todo tranquilo no se escuchó nada digo puf lo mate guau y bueno amigos no olviden comentar puntual suscribirse de nuevo vamos a hacer la repetición yo me paré aquí le lancé la granada pm puf se apagó el cabrón por fin dejó de chingar la madre de cabrón bueno amigos esperan más easter eggs aquí en el canal más gameplays de zombies más gameplays de supervivencia espero que les haya gustado les haya agradado lo que es el gameplay pronto machinimas de minecraft machinimas de grandes auto más machinimas de calidad como como ya las conocen las que hacemos muy bien ah